Estamos viviendo una época complicada para las finanzas públicas en México. En este contexto, es fundamental que no haya un retroceso en la garantía y protección de los derechos humanos de la población más vulnerable. Es por eso que en Fundar tenemos dos propuestas. Incrementar el presupuesto en salud, sobre todo en salud sexual y reproductiva, y transparentar cómo se ejercen estos recursos a nivel local. Fundar, junto con el colectivo Migraciones para las Américas, proponemos que se incrementen los recursos en la atención directa de las personas migrantes y refugiadas. Le toca a la Cámara de Diputados hacer presente estos sectores de la población en el Presupuesto de Egresos 2017.